¿Alguien ha estado en el ejército? Sí, sí, sí. Luché a tus órdenes en Vindobor. ¿Pueden ayudarme? Lo que venga de allá, cualquier cosa, podremos superarlo si trabajamos todos juntos. ¿Entienden? Sí, señor. Si estamos juntos, sobreviviremos. Se placer traerles a los legionarios de Sipión, el africano. ¡Sipión, se desplanejamos! ¡A la vuelta! ¡A el fin de lo que está! ¡Acerquense más! ¡En fin la escalonada! ¡En fin la escalonada! ¡Junten los escudos! ¡Todos en uno! ¡Aguanten! ¡Aguanten! ¡Toma uno! ¡Eso es! ¡Aguanten! ¡Yamante! ¡Yamante! ¡Aquanten! ¡Esta columna agarrosa! ¡Y ésta conmigo! ¡Rápido! ¡Aguanten! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Aguanten. ¡Rápido! ¡Máximo! ¡Una columna! 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 ¡Una columna!